En torno a Stiesel, debo decir, Uri lo sabe bien, debo decir que por múltiples cuestiones Stiesel me encantó. Me encantó, me apasionó, me atrapó. Por un lado, porque hay arte en todos lados. La pintura, a través de Akiva, la música, Nuhem, la literatura que cruza transversalmente toda la serie está llena de sutilezas, de exquisiteces que puede captar alguien que no conoce la cultura judía, temas universales, como decía el Rav Sergio, hasta temas que son para que un erudito del Talmud se vaya a estudiar. Hay gestos, miradas, salidas con una inteligencia que tal vez no escuchábamos desde la época de nuestras bobes, de nuestros seides, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Pinceladas maestras en los textos que se fueron eligiendo, los textos de nuestra tradición, las respuestas de los personajes, los mensajes judíos profundos y traerlos a esta época. Presencias, los sentidos de lo que muestran. Hay una mezcla rara como en la vida, de personas vivas y del recuerdo de otras que no queda claro si están físicamente presentes o si es el alma la que permanece ahí, inalterable. pensaba antes que Gisele está llena de contradicciones. Tal vez un poco ahí está la clave porque no son problemas de guión sino que están puestas a breve como un recordatorio de que así es la vida. Tal vez es la fortaleza más grande. Hay un énfasis muy sutil en la confusión de la vida. No lo difícil, lo difícil lo sabemos todos, pero acá la confusión, lo confuso y la la idea de no tratar de mostrar una supuesta coherencia de un guión como vemos en otras series sino que las incoherencias podemos usarlas para reflejar nuestras propias vidas que así también son. Hay personajes disparatados como Farschlufen no está en su nombre, alguien que duerme, escenas que parecen desde la superficie divertidas o ingenuas pero también delirantes que tienen en el fondo enseñadas sobre la naturaleza de la vida sobre el tiempo. El tiempo será otro gran eje en la serie. Hay guiños hermosos en este sentido de lo que parece cómico y que en realidad parece un sí sentido pero no lo es. en el primer capítulo me acuerdo en la primera temporada en realidad cuando la Bob reza a Teilín reza a Salmos por los personajes de las series norteamericanas que ven la tele como si fueran reales. Yo ahí me acordaba de mi Sey en realidad el Sey de mi mamá que se hacía problema cuando están en el ring se golpeaban y él creía que era real. Cierta ingenuidad increíble cuando al final en la última y como dijo Raúl y acá spoileamos sin mucho cuidado cuando Lipe se ocupa del catering de un set de filmación en la que actores seculares se disfrazan de ortodoxos para aparecer en cámara y él mismo que es un actor secular disfrazado de ortodoxos se ríe de eso. Parece un cuento de Borges una historia de imágenes que se entrelazan que se van reflejando en una cadena infinita pero creo que el toque más grande y conmovedor de la serie y por eso algunos nos provoca emociones especiales es que parece querer sumergirnos en la más brillante literatura idis de Solemah Leijen de Valle Bissinger personajes que parecen sacados de esos cuentos uno se transforma se transporta a la aldea de Hel o parece estar dentro a veces de un cuento jazídico como decía Rav Sergio hay un equilibrio entre personajes admirables por un lado llenos de defectos por otro y tal vez por eso enternecen y por otro lado uno los quiere golpear te produce a veces violencia Shulem que es muy parecido al Tevie original de Solemah Leijen no al de la comedia musical sino al original vanidoso egoísta manipulador no tan estricto en la observancia cuando le conviene pero el amor por su hijo y cuando da prácticamente lo que no tenía para comprar el cuadro para lo que él creía era salvar el honor de su esposa de Edboire que no estaba hay detalles yo creo brillantes y cuando hablo de la maravilla de la literatura Edith como eje de la serie hay algunas series en las que en una forma casi increíble aparecen estos sueños como decía antes el rabido en la que no está claro si son sueños o si es real fantasmas como decía Vallevis Inger que le gustaba escribir al principio la primera temporada del primer capítulo cuando en el bar el restaurante de Anshin que después termina siendo de Gitti adentro empieza a nevar y hay esquimales sentados y aparece Boire la mamá de Akiva como si fuera una cena real ella extrañaba el Google pero le dice que tiene frío que tiene mucho frío y él piensa y arma un proyecto de de Gemi Hazadín que ayuda al otro a través de un fondo de préstamos para calefactores no se se acuerdan pero ya había terminado el invierno pero el invierno vuelve como si la madre desde el olama va desde el más allá desde algún lugar le hubiera dicho que tenía que hacer eso porque el invierno iba a volver y acá aparece este juego esta dualidad entre lo que está vivo y lo que no está claro dónde está la vida es corta Jaim Tzarim le dice Lili a Akiva la vida es eterna le contesta Akiva a Lili fíjense cuando Iosale el hijo del Ipe de Giti va con su novio al museo de ciencias y está en frente a una vitrina donde hay mariposas pinchadas con un alfiler otra vez aparece este tema ella le cuenta que el padre está muriendo y que le dice incluso que cambiaría años de su vida para dárselos al padre y frente a las mariposas en las que reflexionan viven un solo día Dios le dice que en el museo tienen vida eterna y tal vez ese es el regalo más grande de todo arte preservar la belleza de lo más frágil para siempre y este homenaje a la literatura iris que yo creo es el que sobrevuela toda la serie tiene al final su homenaje un reconocimiento con una cita hermosa preciosa de Vallevis Singer Isaac Vallevis Singer que sacan de una novela que se llama Shosha que los recomiendo en el que por supuesto dicen dice Shulem que Vallevis Singer es un Shagetz un judío que no se comporta como debería comportarse un judío que lo leyó en el baño incluso por supuesto no va a decir que Vallevis es alguien tan importante pero dice hay una cosa que entendió muy bien y escribió algo muy lindo dice Shulem los muertos no van a ninguna parte están todos acá cada persona es un cementerio en donde todas nuestras Bobes y Seides el padre la madre la esposa el niño están con nosotros todos están aquí todo el tiempo yo creo que esta idea está detrás de la serie en su totalidad que además es una idea central en la mística judía y es que nosotros vivimos en el mundo físico y el mundo físico en el que vivimos es lo que percibimos pero en realidad ese mundo físico es parte de un mundo espiritual que está tan cerca de nosotros como nuestro propio aliento nosotros vemos un mundo en el que yo termino acá y vos empezás ahí sin embargo nuestras percepciones físicas son limitadas nosotros vemos verdades parciales todo parece desarticulado desconectado con límites sin embargo el alma viene de un mundo donde las dualidades se desvanecen se derriten un mundo donde hay solamente unidad y ahí están todas las almas eso no ocurre ni en el futuro ni en otro mundo es acá y es ahora el alma que no es solamente el vínculo con la vida futura sino que es la clave de esta vida por eso cuando Mishle cuando Proverbios dice que Neradunay Nishmat Adán que la vela de Dios es el alma del hombre nos está diciendo que todos llevamos luz dentro nuestro dicen que todos nosotros estamos dotados al nacer con todos los rasgos humanos y que cuando los rasgos del alma están desequilibrados actúan como velos que bloquean la luz interior por eso trabajarnos puede hacer que esos velos se descubran se corran y nos podamos conectar con el alma y a través de nuestra conexión con nuestro alma que tiene varias capas no es un trabajo así nomás es algo que en el que hay que esforzarse algunos dicen que uno puede ir encontrando esas capas con el tiempo y otros dicen que es con el con el trabajo con la madurez con las acciones cuando uno se conecta con ese lugar profundo del alma se conecta con el alma de todas las almas que es Dios y eso te conecta con las otras almas por eso la serie en el final nos muestra a los vivos con los que físicamente no están vivos pero que estamos todos juntos en este mismo lugar y eso no es ficción eso es inspiración yo siento que es la idea que está detrás de Stissel tal vez detrás de esta cultura que compartimos y de la que somos parte gracias muchas gracias a vos Diego por tu hermosa exposición por llevarnos como un viaje creo que nos acabas de hacer vivir acá a diferentes espacios dentro de nuestra cultura el state díderá